...y las actividades que se van a llevar a cabo este domingo a partir de las 12 del día. Es un evento donde está implicada la participación de todos nuestros amigos, los vendedores, los que tienen sus locales ya asignados, los líderes. Y bueno, además nos debe de servir como marco para invitar a todo el público en general, a toda la ciudadanía, para que acuda a este hermoso mercado de la lucha. Y bueno, en este evento vamos a tener muchas actividades, va a haber muchas promociones y bueno, contemplamos con el apoyo del ayuntamiento, en donde se les va a dar apoyo con toda la logística del evento, desde el templete, el audio, un animador, mamparas, leyenda y sonido. Se les va a dar apoyo también con el perifoneo para promover este evento del 16 de enero. También se les va a dar apoyo con prensa y radio. Tenemos ya contemplados grupos folclóricos por conducto del DIF, que también nos va a apoyar. Un ballet del maestro Francisco Gómez, un ballet de bailarines de Jarocho. Además va a haber una exhibición de peleas de gallos, show de payasos, luz y sonido. Como les comentaba hace un momento, promoción de los mismos locatarios. Va a haber obsequio para todos nuestros amigos que acudan a este evento de nieve muy rica. También se van a obsequiar unos platillos que los mismos locatarios van a preparar para todas aquellas personas que nos visiten este domingo 16 de enero. Como verán, es un evento... ¿Todo el día va a estar? Todo el día, a partir de las 12 del día. Es un evento amplio, dadas las características de la promoción que el ayuntamiento está realizando para que toda la ciudadanía pueda acudir al mercado de la isla. ¿Cómo va la ocupación del mercado hasta el momento? Hasta el momento va muy bien. Hay una conciencia y sobre todo son apegados al reglamento. Y con la documentación como marca el reglamento veraz, es como se están asignando por conducto del administrador. Ya el día de ayer se hizo la publicación en el estrado de la administración de la isla de la publicación del diario de la Gaceta del Estado del día 1 de diciembre del año 2010. Ya la publicamos ayer, ya les comunicamos a los locatarios que a partir del día de ayer cuentan con 10 días para informarse porque a partir de 10 días se van a empezar a tomar medidas, que es lo que no se había tomado. ¿Cómo que medidas? Bueno, se van a empezar a sellar los locales para efecto de que los interesados vengan a la dirección de comercio y se comprometan en la dirección de comercio a que en los términos que les fije la misma dirección en base al propio reglamento se puedan ya empezar a aperturar los establecimientos. Hoy tenemos, a partir del día de ayer, apertura de casi 60 locales más que no se abrían. Lo hemos logrado precisamente a través de ese diálogo. Ya inclusive algunos locatarios que nunca abrieron sus locales durante un año, hoy están ya más pendientes, quizás motivados por lo que dice el reglamento, que puedan perder sus espacios, no sé, pero ya es una ventaja. Ya estamos aproximándonos a los 300 locales de apertura diarios a partir de antier. Esta acción la ha fortalecido el diálogo permanente que se ha tenido desde el regidor cuarto, el doctor Luis Díaz Barriga, de su servidor y de nuestro administrador. Y el contacto que hemos tenido con cada una de las personas que tienen asignados sus locales. Hemos realizado visitas allá al Soco, hemos estado, señor regidor, servidor, y bueno, hemos motivado a las personas para que se sumen a este éxito que estoy seguro que vamos a tener, con darle la promoción por parte de lo que le corresponde al ayuntamiento, que se sumen a este trabajo como abriendo sus locales. Porque a medida que la isla oferte diversos productos, es como las personas van a estar asistiendo a realizar sus compras.